Sereno no es Quedarse en la cama un rato más Escuchar que en la cocina estás Preparando mi café Que tú creas que yo duermo aún Y estrecharte contra mí Sereno no es Recordar el primer día Que me atrapaste con tu corazón Los dos solos no más compañía Yo el amante que te seducía Excitado sin más luz El reflejo de ti son Y tu piel se ignores El reflejo de ti son Sereno es, es sentirme que corriendo voy Que me acerco a tu respiración Mientras corro comprendiendo estoy Que mi meta será siempre tu Y mi premio también tu Sereno es, enfadarnos y luego volver Y jurarnos no volverlo a hacer Darme cuenta que sereno soy Al rendirme de tu decisión De excitarnos sin más luz El reflejo de mi sol Y a tu piel se demores La, 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 la Gracias.